estamos en recesión cómo va a afectar eso a los mercados de criptomonedas te quieres enterar de la última de la economía mundial de la economía de las criptomonedas las últimas noticias que te afectan participar en concursos y mucho más pues atízale al like porque comienza cripto news the fan on the ride criptomonedas a tope estábamos vigilando si entraríamos en recesión o no y por mucho que nos quieran engañar en los eeuu cambiando ahora la forma en la que consideran si estamos o no en recesión parece ser según muchos expertos casi que no se pueden cambiar esas formas de entender las cosas y que aunque haya ciertos elementos de eeuu que van bien estamos en recesión y cómo va a afectar eso a toda economía y cómo va a afectar eso al precio de bitcoin de momento cuando todo parecía indicar por lo tanto que teníamos que irnos al desastre coge el bitcoin y se va para arriba porque porque esto es lo que es la vida una sorpresa permanente de momento apoyando en la línea random gordita que hacíamos aquí del análisis técnico nos llevamos para arriba como un pepino y ahora mismo intentando luchar hemos superado el punto máximo anterior por lo tanto podemos decir que estamos en un nuevo máximo de los últimos tiempos lo cual es genial pero es una subida sostenible o es una trampa eso es lo que tenemos que pensar eso es lo que tenemos que saber es verdad que estamos por encima del one trillion dólar pero la gente está ahí ya diciendo compro ya tengo fomo tengo miedo a quedarme fuera tendría que esperar no lo sé de momento estamos por encima de la media móvil de 200 en el gráfico semanal y esa es la línea que decimos que normalmente separa el mercado alcista del bajista o pero recordar que la semana pasada estuvimos también mira la mecha de la vela y lo que tendríamos que hacer para empezar a estar contentos es cerrar por encima todavía tiene que terminar la semana y luego pensar hemos visto en momentos anteriores que hemos podido estar por debajo subir bajar y después hemos tardado un poquito por lo tanto hasta que nos hemos ido para arriba o sea que aunque cerremos la semana por encima según la historia anterior de bitcoin no significa necesariamente que nos tengamos que ir a buscar el siguiente máximo histórico como estos de por aquí pero sería por supuesto un elemento súper positivo a tener en cuenta cada vez vamos teniendo más señales más indicadores de que la cosa va bien de que nos vamos para arriba y de ahí que podamos estar contentos o que podamos pensar si ahora la gente se pondrá en largo y les cortará en la cabeza porque era una trampa podría ser recordar programa anterior cripto news no os lo perdáis programa del miércoles donde hablábamos de la posibilidad de encontrarnos en esta media móvil en la ema de 21 la posibilidad de en cuanto se junte con el doble cero de los distintos escaneos 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 irnos para abajo como pasó aquí 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 y aquí podría ser una trampa pero a lo mejor entonces nos falta un poquito todavía para que el precio se meta por debajo vuelva a empujar aquí y nos vayamos a ver si a cierta chorra sería aproximadamente el 14 15 de agosto que es mi cumpleaños si nos vamos a comparar los 30.000 con los 20.000 y esos ciclos y esos canales en los que estábamos algunas cosas son ya diferentes no lo tengo aquí pero en las bandas de bollinger vamos a un tercer empuje en la parte superior que eso no pasó por ejemplo en los 30.000 y no hemos caído ese 44% sino que nos estamos yendo un poquito para arriba buscamos nuevos patrones donde si se sigue pareciendo aunque ahora sea diferente es en estos rectángulos blanquitos que parecen los distintos escalones que nos crea la fed con sus meetings con sus reuniones hemos tenido la reunión y decíamos de las tres veces anteriores una vez se fue para arriba y dos veces se fueron para abajo para dónde se ha ido ahora se ha ido para arriba como se fue en este punto de aquí las dos veces siguientes después de la noticia se fue para abajo pero esta vez no y entonces si se va a aparecer a la vez que sí que se fue para arriba a dónde nos iríamos pues en ese momento a la cuenta la vieja más o menos me sale una subida hacia lo loco del 20% eso nos llevaría desde el punto en el que lo he considerado al entorno de los 26.500 aproximadamente y porque me encajaría eso perfectamente porque nos llevaría a comparar ese punto con la línea que es esta de aquí que es la que tenemos que romper en la parte superior esos 26.500 para pensar que ya hemos dejado las pistas de esquí y que nos vamos a hacer unos nuevos alpes en los que esquiar más adelante pero por máximos históricos la fed imprimiendo sus locuras sus billetes ahora que van a hacer ahí gasto dicen inundarán a lo mejor y seguirán imprimiendo es eso la solución a la economía pues no lo sé subiendo 75 puntos básicos las tasas otra vez y como te digo ahora dicen no pero en realidad no está mal porque por ejemplo el empleo sigue siendo alto eso es positivo y está bien tenemos recesión oficial aquí tenemos los datos segundo trimestre consecutivo en el que el pif se va para abajo en este caso 0,9 por ciento y eso es economía estadounidense contrayéndose nos digan lo que nos digan respecto al tercer elemento decíamos tenemos que tener en cuenta la reunión la subida de tipos correcto tengo que tener en cuenta también el gdp el pif correcto y ahora tengo que tener también en cuenta programas anteriores los datos de muchas compañías que van saliendo porque tienen la obligación de contar si están ganando o están perdiendo si les va bien o les va mal y ahora nos dicen aquí las acciones de meta anteriormente conocido como facebook se desploman tras la pérdida de ganancias o pero o pero pero quizá eso está arrastrando el mercado pero apple por ejemplo pues está ganando pasta 6,7 por ciento más que el año pasado así que a unas les va bien a otras les va mal de momento todo esto junto que ha hecho con el mercado de acciones en eeuu pues ayer nos íbamos to the moon y bitcoin justo en ese momento esperando a ver qué hacía el mercado esperando a ver cómo reaccionaba las noticias se iba para arriba también que ha pasado después pues que no había mercado abierto y de repente abre asia y nos vamos para abajo asia no ha interpretado bien esos datos o tiene otras historias que le preocupan y con eso el precio de bitcoin que empezaba primero no primero se iba a la contra pero hoy así empezaba a bajar también así que nos deja en gráfico de 30 minutos con esta vela así con una mecha larguísima que parecía que nos llevamos to the moon pero ahora mismo pues ya veremos ya veremos si conseguimos irnos para arriba recordar el análisis que hacíamos de este cruce de medias móviles de 21 y de 50 en el gráfico diario para bitcoin donde decíamos ojo cuidado porque muchas veces sube un poquito un par de días o tres y nos vamos al desastre como pasó aquí aquí fue un poco más cosa tonta aquí también par de días subiendo y desastre aquí subíamos un poquito más y empezaba el siguiente desastre y aquí un par de días y desastre así que dos opciones posibles una la que yo creía que es esta de aquí que es que hoy mismo o mañana no la estemos dando ya o que hagamos como en esta ocasión y nos vayamos a tocar la línea de puntos nos llevaría casi a los 30 mil dólares y a partir de ahí punto de indecisión brutal yo creo que para seguir bajando pero el tiempo lo dirá no sabe que ocurrirá ni satoshi nakamoto nosotros vigilando intentando sacar patrones recordar que estamos intentando ver si seguimos el camino que hicimos entre las dos pistas de esquí y ojo cuidado porque hoy podríamos eliminar esta línea blanca que tenemos por aquí y por lo tanto se está apareciendo más a este otro escenario que teníamos en azul obsérvese la subidica está de aquí la bajadica que la hemos tenido también una pequeña subida que nos tocaría ahora si se cumple exactamente así que obviamente no se tiene que cumplir exactamente no tengo ni idea me lo estoy inventando como te lo puedes inventar tú pues tocaría bajada los 21 mil subida a los 24 mil bajada los 21 mil y aquí nos encontraríamos en el entorno de los 24 mil con el punto de decisión para el 7 de septiembre y 7 de septiembre en nuestro aniversario veremos a ver lo que ocurre crees que ocurrirá algo de esto déjame los comentarios en la descripción si crees que ocurrirá otra cosa también déjamelo y aprendemos entre todos los gaps de los futuros a ver este fin de semana si se genera uno o no por encima más cerquita lo tendríamos en 28 mil se rellenaría si nos vamos el escenario alcista pero por abajo recordar que seguimos teniendo uno muy cerquita en 17 mil 600 que es muy raro que no se haya rellenado aunque el precio se ha estado recientemente por ahí abajo según los datos de los dos últimos años para el mes de julio y agosto pues ya digamos que hacia el final de mes empezaba la cosa a decaer para bitcoin en la entrada de agosto en 2021 y en 2020 pues desde el punto en el que estamos ahora todavía hasta el 2 de agosto manteníamos la subida y luego un poco de bajadón para luego estar aburridísimos en el mes de agosto lateral tonto cosa que analizaremos en el próximo crypto news y si quieres hacer alguno de estos análisis ya sabéis que esta sección la tiene patrocinada a tan nuestros amiguetes y colaboradores puedes hacer estas cosas de forma gratuita y en trading view que es esto sería de pago puedes hacer lo mismo sin pagar y hacer trading en distintos exchanges enlace en la descripción es gratis es gratis oye y si quieres estar optimista con bitcoin que sepas que se ha movido por encima de su precio realizado lo hemos dicho muchas veces en resumen el precio realizado mide el precio de bitcoin en el momento en el que se movió por última vez y según la historia cada disminución por debajo de ese precio realizado ha significado que estábamos clavando el cuchillo y nos iríamos para arriba como aquí en 2020 o aquí en 2019 o pero pues podemos todavía estar tiempo yo por ahí quién sabe pero como te digo cada vez más indicadores que van diciendo espérate a ver si no se va a haber acabado ya el desastre yo creo que no creo que queda todavía irse más para abajo pero soy el contraindicador oficial no tendría por qué bajar más bitcoin no tiene por qué pasar aquí tenemos otro dato positivo nos dicen que los futuros de criptomonedas del cme están registrando una actividad récord en este cripto invierno tenemos el interés abierto diario en máximos históricos o sea que in the shadows hay interés de las instituciones y hay interés de las grandes personalidades del mundo lo veíamos en la realeza lo vemos en los famosos también lo vemos en políticos y en parlamentarios por ejemplo uno en gibraltar dice tengo bitcoin para beneficio de mis hijos es el ministro de servicios digitales y financieros del gobierno de su majestad de gibraltar donde seguramente no tendremos que ir a vivir el día de mañana porque porque en gibraltar son cripto friendly en españa no nos enteramos de nada mira y qué contento el tío dice pues claro que sí queremos que la gente con interés en cripto venga a gibraltar todo lo que vayan huyendo de españa hacia andorra portugal porque se vengan también alguno a gibraltar que hace muy buen clima que está aquí al laito de málaga el mercado subidón ethereum yo creo que está arrastrando ese fomo ya por el ethereum 2.0 haciendo que suba el mercado 6 por ciento de subida para decir en el momento de la grabación y las bolitas por ejemplo ethereum o ramen coin relacionado con esto ethereum classic que estarían subiendo también de hecho si las organizamos en coin gecko por las que más han subido pues ethereum classic por ejemplo puestos de cabeza así que lo que te digo un poco del fomo ethereum 2.0 yo creo que es lo que tenemos aquí rumores dicen que se podría ir un poco la minería a bim se podría ir a raven coin se podría hacer un classic quizá ethereum classic es la elegida vital buterin decía que era una buena cadena otros que creen que no que se va a hacer un hard fork justo en el momento en el que pasemos a proof of stake the proof of work 19 de septiembre aproximadamente que ahí nacerá una nueva por lo tanto mejor te metes ahora en ethereum classic creyendo que va a ser la elegida y luego se pega el desastre cuidado con los subidones y bajadones que hemos vivido tantísimas veces ya en estos últimos cinco años por cierto que te decía ethereum estamos batiendo récord de direcciones sí pero de direcciones activas estamos en mínimos de hace tiempo pues sorpresa misterioso pepinazo de ahí el fomo que te digo que creo que hay porque en direcciones activas de repente este spike y nos hemos puesto en máximo histórico de direcciones activas para ethereum locura máxima para ethereum que ahora está peleando con la media móvil de 100 aquí esta línea azul que es la siguiente que tenemos que romper después de haber puesto en verde ya de haber superado este puntico que teníamos aquí en los 1700 hemos logrado superarlo felicidad y alegría pues venga siguientes escalones por encima en los 2000 dólares 2500 vamos a ethereum el mercado que pronto saldrá lo mejor del miedo ya estamos hoy en el 39 volverá la euforia o pero o pero o pero tenemos motivos para tener miedo celsius todos los fiascos que tenemos por aquí nos dicen ahora y no es la primera vez que pasa que se vuelven a filtrar datos de correos electrónicos así que además de tener ahí bloqueado tu dinero si encima empiezas a recibir un montón de spam ten muchísimo cuidado si recibes cosas raras se ha filtrado tu dirección saben que te molan las criptomonedas van a intentar engañarte con celsius o con cualquier otra cosa desconfía de todo siempre pero especialmente si te has visto afectado por el fiasco de celsius si te has visto afectado como yo por el fiasco de together se termina hoy supuestamente el día para sacar el dinero de la aplicación yo lo llevo intentando obsesivamente las últimas 48 horas y no lo consigo dice que da error 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 así que a ver si nos dan una solución o a ver si detrás de eso lo que hay en realidad son problemas de liquidez y algunas historias y tenemos que recurrir a la vía legal como última esperanza harmony recordar 100 millones de dólares que se hackearon pues ahora para los afectados dicen que van a sacar un token que se va a hacer ahí un airdrop pues a ver si ese token llega a tener valor y compensa un poco la pérdida de todos los usuarios por otra parte tenemos a la reserva federal persiguiendo a voyager otro de los afectados por los fiascos y dice que lo que decían en sus promesas eran engaños y falsedades así que el peso de la ley yendo a por ellos ahora quizá un poquito tarde y celebramos de los fiascos el fiasco del usd que ha conseguido por un momento lograr la paridad con el dólar así que como dijimos que el día que lo lograra después de tanto tiempo lo celebraríamos aquí pues mira de momento eso que tenemos podemos celebrar también que solana que no es de nuestras favoritas en absoluto pero de algunos riders y ha abierto su primera tienda física en la ciudad de nueva york puedes ir ahí te cuentan las movidas de solana tan ricamente es un poco tienda de apple pues fenomenal así como tenemos un hotel en barcelona para cardano pues aquí una tienda para solana en nueva york por cierto hablando de cardano cardano ni no ni no ni no se asocia con una empresa de modas que va a utilizar la red de cardano para probar esa procedencia de la prenda de dónde viene con qué materiales toda esa cadena de distribución matemáticamente demostrable con blockchain y así el cliente puede estar tranquilo uno de los muchos casos de uso que tenemos para la blockchain como te explico en el verdadero valor de las criptomonedas no te lo pierdas necesitamos casos de uso reales para cardano seguimos validando bloques tenemos ya 39 hemos vuelto al millón muchísimas gracias a los que estáis regresando y ahora con un poco de suerte a ver si nos entra otra pequeña ballenita que serían estos de vitru que de momento han dicho que a unos cuantos pools les van a repartir ahí un montón de hadas así que a lo mejor con un poco de suerte pues somos más grandes gracias a esto os tendré informados buenas noticias también para velódrome que es velódrome es un exchange descentralizado de la red optimist que está compitiendo con un iswap y ha alcanzado 106 millones de dólares en total de valor ahí bloqueado o sea que está consiguiendo interés es interesante el uso de capas 2 vamos a ver cuáles son las soluciones para que la cosa sea rápida pero segura cómo resolvemos ese problema de escalabilidad quizá optimist sea el que se lleve el gato al agua pues es posible tenemos en el mundo de las finanzas descentralizadas a fin de cuentas más de 40 billion dólares y hoy te cuento que entra en el mundo de los toques no fungibles las marcas de tequila órale compadre qué maravilla también tendremos ahí nfts tequilosos y el noticiote de hoy para un partner es para anastopable domains enhorabuena queridos amigos y colaboradores porque porque en este cripto invierno han logrado convencer a gente para que invierta en su plataforma y le han metido 65 millones de dólares logrando una valoración de 1 billion dólares convirtiéndose en un unicornio el unicornio más nuevo que tenemos ahí en los mil millones de dólares enhorabuena congratulations si no sabes de qué te estoy hablando si no sabes que es un dominio descentralizado mira de ese vídeo y te enteras ahora es el momento de aprender en el quinto invierno así como puedes aprender ahora del tema de la legislación que tenemos en la página web todo un montón de vídeos de qué pasa con los impuestos y las cripto monedas utiliza coin tracking enlace en la descripción consigues un 10 por ciento de descuento si usas el enlace y necesitas una de las versiones de pago igualmente el momento para aprender de cripto seguridad y comprarte tu ledger nano s plus o x irte a la página web de fan on the right que le estamos haciendo un cambio radical que vais a ver estupendo y ahí tienes todos los cursos gratis para saber utilizar el ledger en cripto seguridad y como te digo en cripto legal todos los cursos gratis para cumplir con tus impuestos noticia de tecnología tesla polémicamente o no utilizando los datos de los conductores para que el seguro te salga más barato o sea ahora la historia es el coche se pone a registrar todo el rato los datos que hay que decirle a los bus que eso tienes que meter en la cadena de bloques con iota probablemente estaría genial y entonces si eres un buen conductor cada vez pagas menos por la cuota vale pues está fenomenal eso está muy bien están usando mis datos y yo a cambio me beneficio y cada vez pago menos pero queremos ir a un futuro el onmus en el que por esos datos nos pagues no solamente nos des un descuento que está bien sino que nos pagues las compañías de coches parece ser que van a sacar sus propios seguros y que harán este tipo de cosas con los buenos clientes bueno es pero pongámonos firmes con nuestros datos y saquémosle el mayor partido posible tras nos dice este gatito este otro que se va a pasear dice ya vale cripto news por hoy vámonos gato perro a pasear por ahí entre los girasoles si quieres después sacar ya tu lamborghini si lo conseguiste en su día yo sigo yendo en bici bicicleta este que está está tranquilo y te ataca de pronto y tendrá mala leche el gatuno este y este que dice si a mí mejor déjame dormir estoy tomando aquí el de aquí me estoy tomando mi cubata pues ojo cuidado que después te van a hacer la prueba de colemia y no coges ni el palico ni cogerla queridos amigos no tenemos tiempo para más si quieres escuchar todo esto en inglés vete a fan on the right cripto muchísimas gracias y nosotros que ya estamos buscando la información que creemos que puede ser de tu interés para compartirla juntos aquí donde en cripto news de fan on the right si te parece que algo de esto tiene valor usa los enlaces de la descripción atizanos al like y nos ayudas salud dinero amor la fiesta en paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar a tope y lo mejor está por llegar y en todo caso como contraindicador